Muy buenas noches, desde la cancha número 3 de teléfonos estamos viviendo el partido que está disputando Matías Miteff, quien tenemos en el saque. Aquí delante nuestro se está midiendo con Bruno Lippi del Bono, partido que se está disputando por el arranque de Rolanga Ross de la cuarta categoría. Mati debutando en Rolanga. Nada más y nada menos que en la cuarta categoría. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.